Hola, buenas tardes, soy Gustavo Tizoco de Mocoretá Corrientes, invitado por Sergio Nis. Voy a leer tres poemas breves para el ciclo Bibliotecas en la Cuarentena, Bibliotecas Populares en la Cuarentena. Tres poemas de un libro que se llama Perla del Sur. Sana, sana, culito de rana, decía la abuela, y ponía sal en la herida, y con ese ardor no entendíamos la palabra amor, granito de sal quitando para siempre las cicatrices. Sana, sana, decía la abuela. El segundo poema. Las guayabas eran entonces como ostras, cuyas perlas nos endulzaban el paladar, y nos creíamos dueños del más grande tesoro. Trepados a sus ramas, buscar el fruto más blando, el jugo rosa, los pájaros azules, y la infancia, la edad aquella. Una guayaba, no pido más, no quiero más. Y por último, dedicado a mi abuelo Pedro Poleto. El viento trae agua, decía el abuelo, y una bandada de pájaros despeinaba su pelo. Meteorólogo exacto anunciaba huracanes y terremotos, medía con exactitud la desdicha. Desde que partió, nunca sé si lloverá o si saldrá el sol. Muchas gracias, un saludo para todos, y si quedémonos en casa.